Buenos días, bueno pues yo soy a Frankie López y aquí andamos hoy en este día, vamos a echar unas buenas grabaciones aquí en Aranda, Jalisco me voy a echar un cafecito, así es como nos despertamos por aquí, pero déjenme les enseño aquí el mapa de la ciudad está chido, no lo había visto para que ustedes lo vean, aquí para todos los que vienen aquí te da básicamente un mapa de la ciudad, de los lugares más interesantes para cuando vengan aquí en Aranda, Jalisco, miren vamos a ver, aquí en el que hasta dicen inglés y en el español para que se entiendan los dos platos central, palacio municipal, campaña, campana reina del silencio, parroquia san jose, capilla de socorrito, parroquia santa maría de guadalupe, alcantarilla, la primera casa que está construida aquí, eso está interesante, es el santuario, el corazón de jesús, parque el chilarejo, ahora ya está chilarejo park y puente de guadalupe y como pueden ver aquí, pues aquí tienen todos los puntos para poder venir y checarlos, así que cuando anden aquí, aquí se dan cuenta de lo que tenemos y de lo que ofrecemos y lo que me voy a proponer, voy a hacer uno de estos días esta semana, aventarme un vídeo de estos lugares, como si eres un visitante y desde aquí partimos ir a conocer, pero miren nomás la gente trabajadora y todo desde bien tempranito, solamente los que están trabajando aquí en los jardines, es lo que se oye por acá y la verdad pues no es tan temprano, ya son las 8, yo sé que para muchos de ustedes los que están afuera de verdad disfrutan de estos caminos, de esas caminatas que uno se avienta en las mañanas y si les encanta, pues ahí recuerden de compartirlo para que más gente ubique aquí en Aranda Salisco y pues vamos a echarnos un cafecito, aquí en este, en las viudas, vamos a ver que nos, aquí nos encontramos por acá en este, en este día bienvenidos a la esquina más famosa de Aranda Salisco así es como vamos a empezar aquí, con este cafecito a sufrante 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 Gracias.